¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal estáis? Teo perfectamente y bienvenidos a Mirando Oces. ¿Qué es una Oce? Oce son los iniciales de Original Character, que muchos sabrán que Original Character significa personaje original en español. Y esta no parece ser una Oce, sino que parece ser una Merisu, que es un derivado de Oce que, buscando vosotros por favor, porque yo no lo tengo muy claro, yo como Merisu tengo muy claro que son personajes hechos por personas que lo defienden como con espada y un escudo o algo así se dice, que son súper perfectas según los creadores, que están enamoradas, que son novias, porque no son chicos, son solo chicas las Merisus, que están enamoradas de, que son, ay, se me traba la lengua, lo siento, que son novias de un montón de chorradas, ¿vale? Y el caso es que primero vamos a ver cómo está dibujado esto, y después vamos a ver todo este testamento que tiene a la derecha. Primero, ¿por qué narices usas una base? Señorito, señorita, Fanny's a Freddy's for Seeker, ¿vale? Es una chica. ¿Por qué usas una base? Es el principal motivo de que todo el mundo te esté apuntando con un dedo y se esté riendo de ti, es la principal razón por la que no improvisas con tus dibujos si se dice así. No mejoras nada si usas base, si te pones a usar el trabajo de otra persona. Además, mirad el resultado. Y los colores me hacen... A ver, usad por lo menos más de cuatro, digo, menos de cuatro colores. A ver cuántos colores he usado aquí, Dios mío, tengo miedo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete colores. Para una oce. Eso es... Por eso estaba vomitando arcoiris cuando lo vi, me quedé en plan... ¡Arcoiris! Y eso está fatal. Y ponerle un atuendo así no ayuda a nada. Solo hace más parecer una merisú. Es que es lo que es, una merisú, tío. Ahora vamos a ver el testamento. El nombre es Taylor Cherry. Taylor Cherry. Incluso un porbulito sabe que ese es un nombre, pero como una caca. Una caca. Por no decir una palabrota, porque sé que una me va a ver. Que no le gusta que diga palabrotas. Pero en serio, ese nombre no... No, no. ¿Por qué? Si, como dice aquí, es un... Un gato conejo. Gato conejo. ¿Cómo? Después hablaremos de eso. A ver, si vas a hacerlo como un gato conejo, pienso en la palabra gato conejo hasta que te salga una palabra al azar. Igual que es lo que hago yo con mis personajes. Por ejemplo, con mi oce de ángel, yo pienso en heaven, que es cielo, en inglés. Entonces pienso en heaven, heaven, heaven. Y de repente se me ocurrió... ¡Holly! Y la llamé Holly. Ya está. O Holly o como queráis. Pero Taylor Cherry, Dios mío. No, es que no. Vale, es una chica, es bisexual y es un gato conejo. A ver, si vas a hacer una oce que al menos tenga una raza, porque ponerle un millón de... Por lo menos ponerle más de una raza, eso la hace una Mary Sue. Esta es una Mary Sue completa. Ella es buena amiga con Bloom, la de Wins, Blue, Wins, Blue. Cuando... Cuando es novia de Bonnie, te fanéis a Freddy's. ¡Bravo! ¡Luna! Luna, 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 Luna. La de My Little Pony, ¿no? ¿Es la de My Little Pony? Ruby Celestia, ¿quién es esa? Seguro que es otra Mary Sue. Odia a Charlotte. La gata zorro. Gata zorro, Dios mío. Creo que Bloom, Luna y Ruby Celestia son otros oces de ella. Bueno, Mary Sue, más bien dicho. Eh... Diclonius, ¿qué es eso? No sé. Vale. Que odio echarlo porque es enemiga de Luna. Que esa gata... Esa gata... Gata zorro. Gata zorro. Esa gata zorro. Está enamorada de Shrek. Y... No sé qué más. Odia a Shrek muchísimo. Es bonita. Feliz. Pero se... Vuelve... Se enfada fácilmente. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cliché! ¡Es muy cliché! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Le pongáis esa... Esas cosas a una O.C. Lo hace un más Mary Sue. Vale, que se enamora de la gente fácilmente. Y... Y que es novia de Bonnie, vamos. Pero tiene... Está enamorada de Coders, de Happy Tree Friends. Esa serie tan gore de animalitos bonitos. ¡En serio! ¡En serio! Si es una O.C. De Fallis o Freddy. Es como va a estar enamorada de... De un personaje de Happy Tree Friends. ¡Que alguien me lo explique! También en Fluttershy. Es de My Little Pony. ¡Fluttershy es de My Little Pony! Y... Y algunos más. ¡Muy bien! Esta es enamorada... De seguro de un millón de personajes. De un millón de... De... Series o cosas. Su... Su arma... Ella usa... Blower. ¿Eh? Algo que son espadas y también usas... Usas pistolas. Por favor, que... Si es... Lo voy a repetir otra vez. Si es... Un personaje de Fallis o Freddy se echa por ti... ¡Que no tenga armas! Los animatrónicos no tienen armas. ¡No tienen armas! O al menos has visto a Foxy con una pistola. ¡No! Ella amaba a Rick, pero... Pero... Ella paró de hacerlo y a... Y ahora lo odia. ¿Qué? ¿Por qué es Rick? Sí. ¡Otra vez! Es... Una OC de Five Nights at Freddy's. Y ni siquiera es una OC. Es una Mary Sue. Mirad... La de Mary Sue's... Que tienen... Que tiene aquí. Bueno, solo he visto... Unas cuantas. Pero... ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Va a hacer que me sangre los ojos. Voy a ver los comentarios a ver si hay alguna interesante. Mini Cat 444 tiene razón. De Super Salad... ¡Por favor! ¡Educate sobre las OC! ¡Que no tienen que tener más de cuatro colores! Y yo... He contado como siete. ¡Por favor! Crazy Candy Lover tiene razón porque sigues usando bases. Las bases no te ayudarán a mejorar. Antes yo usaba bases, lo reconozco. Pero mirad lo que he mejorado en dibujos digital desde que no las uso. Dejad que os enseño. Esta es una OC de Five Nights at Freddy's High School. ¿Vale? Y ya sé que diréis que tiene más de cuatro colores, pero no. En realidad, su falda y su... Ay, perdón. Y su... Eh... Sudadera, Dios mío. Son del mismo tono. Son rosa, pero de diferente tono. Y por eso se ve la falda morada y ta ta ta. Pero en realidad es el mismo color. Y casi nunca enseño las medias. A ver si tengo un dibujo de ella enseñando las medias. Que casi nunca lo hago porque me da cancercito. Y no sé cómo cambiar eso. Bueno. Me da vergüenza enseñar esto, pero meh. Es bisexual. Ahora que me doy cuenta. ¿Por qué papi tiene esos brazos? Dios mío. Son súper largos. Para que veáis lo que se tiene que mejorar sin ninguna base. Así que, por favor, no uséis bases. No. Leed lo de Primposi. Para los que no intentáis el inglés, yo os lo traduzco. Ella necesita parar de comprar en la tienda de niños de lupa. Es que es verdad. Vamos a subir. Es que es verdad. Me ha quedado todo súper pequeño y por eso... ¡Oh, Dios mío! No puedo parar. Otra cosa que no me he dado cuenta es que en la... En esto... Tiene las líneas más gordas que las de la base. Y eso lo hace ver incluso más innatural. Y eso es malo también. Y aquí me he dado cuenta por Lulumay. Voy a... Voy a traducir el tirón. Así que perdona si me atranco... O... O me... O me paro como ahora voy a atrancar. ¡Ah! Perdona y no sé hablar. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sabes cómo hacer que las líneas se vean pequeñas? Porque tus líneas de fuera... Son realmente... ¡Anch! ¡Ay, perdón! ¡Anchas para mí! Eh... Líneas más... Más finas... Podrían... Verse más natural en la base o algo así. La chica dice que no lo sabe. Y dice... Era Lulumay esta. Creo que... Que los siguientes colores de la... De la izquierda... Entonces de nuevo... No sé... Si tendremos la... La misma versión de Paint. So... Tal vez no esté en tu Paint. Sí, ¿cierto? Muy bien dicho Lulumay, la verdad. Gracias. Bueno chicos y chicas... ¿Qué tal... ¿Qué tal la... Eh... Lo de hoy? Ya sé que a mi voz es un poco insoportable de escuchar. Así que los que hayan aguantado hasta aquí... Enhorabuena... Por soportar mi voz chiriante que te... Que se te mete en el alma... Y te araña por dentro... Bueno... Bye bye...